y hoy el café nos lo tomamos con María Lucía Restrepo, ella es la gerente de salud en casa de líneas hospitalarias, una empresa de más de 30 años en el mercado y aparte es santandereana, así que me llena de orgullo tenerla aquí en nuestra casa. María Lucía, ¿cómo estás? Excelente, súper. Bueno, ya María le estaba diciendo, ¿tenemos o no tenemos la solución para ella? Claro que sí, la esperamos allá para mostrarle toda la variedad de camas y colchones a tío Escarra. Y es que precisamente contémosle a los televidentes cuáles son los servicios que ofrecen líneas hospitalarias. Bueno, nosotros en líneas hospitalarias tenemos seis puntos de venta disponibles para la gente para todos los implementos que necesite para su rehabilitación o la rehabilitación de un paciente, de un familiar y tenemos también toda una serie de implementos para el tratamiento de las fracturas, cuando una persona hace fractura en cualquier parte del cuerpo, tenemos toda esta serie de implementos para servirle al médico y al especialista durante la cirugía, ese es nuestro foco principal, la ortopedia. Bueno, hoy por hoy ustedes están también fortaleciendo la página web porque la gente puede entrar consultar, ver aparte de todo tipo de productos y hacer sus pedidos desde ahí. Así es, estamos estrenando página web ortopedicas.com.co y bueno, aquí en pantalla puntualmente estamos viendo nuestro laboratorio de órtesis y prótesis que justamente estamos reinaugurando porque lo renovamos y es un gusto para nosotros presentárselo a toda la comunidad santandereana porque es un lugar donde pueden encontrar todo tipo de implementos especializados para el tratamiento de patologías ortopédicas, desde aparatos, no sé, como una plantilla ortopédica hasta una prótesis, nosotros fabricamos. Además ustedes también pueden distribuir en todo el país porque si lo pido desde Cauca, desde Popayán, desde mejor dicho Cali, Medellín, llegan. Claro, sí, los productos que tenemos y fabricamos acá en Santander están disponibles para todo el país. Esta línea en particular que es la de elementos ortopédicos especializados son elementos que igual necesitamos poder acompañar al paciente presencialmente porque tiene una toma de medidas, tiene un proceso de adaptación del aparato, digamos, una prótesis, tiene un proceso mientras el paciente se acomoda, se adapta. Es decir, ustedes no solamente lo venden y ya adiós, sino que se quedan también acompañando a ese cliente y le van enseñando y dándole como toda la asesoría para el uso de esto simplemente. Así es, suele iniciar el proceso con el médico que te hace una recomendación médica, la receta médica y después nosotros lo que hacemos es con los técnicos especializados traducirla, digamos, al mundo técnico y realizarla tal cual el doctor la sugiere. Nosotros la fabricamos a medida, se le toma una medida exacta al paciente, se fabrica con materiales especializados, algunos importados, depende de lo que el paciente necesite y se le acompaña hasta que ya ha adaptado. María Lucía, normalmente estos productos tienen un alto valor porque pues sí, los materiales y todo son de óptima calidad, hay facilidades de pago para las personas que de pronto digan, no, necesito yo una silla de ruedas, necesito una prótesis, pero yo en este momento no tengo el 100% del dinero. Bueno, muchos de esos elementos suelen ser recetados y pagos por la EPS, es uno del común, digámoslo así, si eso suele pasar. Entonces, ustedes hacen también como esa asesoría para que la persona también pueda obtenerlo de esa forma. Claro que sí, nosotros tenemos los convenios con la mayor cantidad de EPS y hacemos todo el trámite de intermediación, acompañamos al EPS y al paciente también en el proceso. ¿Sabes qué me gusta también de líneas hospitalarias? Que ustedes apoyan fundaciones, ahí vi una actividad que se llama tenis de mesa para todos. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, nuestra fundación se llama Fundación Federico, tiene varios campos de acción, hace unos días les contábamos del arbolito Challenge, que es un proyecto de reforestación excelente. De mil, logramos sembrar 833 con las familias santandereanas, fue maravilloso. Felicitaciones. Y ahorita quería contarte del proyecto que tenemos que se llama tenis de mesa para todos, pero lo que logramos en particular con esto es construir una mesa de concreto en el barrio Santander con elementos reciclados. Esto fue una idea que teníamos hace mucho tiempo, pero fue gracias al SENA y a la Cámara de Comercio con un premio que tienen innovadores de Santander, que fuimos de los seleccionados, el premio fue hacer realidad nuestra idea. Entonces, en unión con Pretecor, una empresa santandereana de construcción, hicimos realidad esta mesa, que fue una mesa en el barrio Santander para la comunidad. La intención es que el tenis de mesa o cualquier deporte en general, ayuda al desarrollo integral de una persona, es un componente muy importante de la vida, el deporte. Pero muchas veces no tenemos dónde practicarlo, quién nos enseña, quién nos acompaña. Entonces, la fundación, en pro de promover el deporte, de promover principalmente el tenis de mesa, construimos esta mesa para la comunidad, siempre disponible para el uso de la intemperie, no se daña. Y lo más lindo es que es con materiales reciclados, también aportamos al medio ambiente para reducir el desecho. Esta es la mesa, la que estamos viendo. Esta es la mesa, en ese momento estábamos en la instalación y pues la fundación siempre está buscando ideas de cómo beneficiar a la comunidad en las áreas en las que trabajamos y pues esto fue algo súper lindo porque solo no hubiéramos podido hacerlo, pero el SENA con el Tecnoparque y Pretecor, sobre todo, increíble, nos hicieron en realidad, esta idea y la idea ahorita es continuar haciendo muchas más mesas y llenar la ciudad de deporte, de tenis de mesa. Pues una iniciativa admirable, qué rico que se estén uniendo, cuántas personas trabajan de hecho en líneas hospitalarias. En líneas hospitalarias somos 370 personas. Imagínense ese gran corazón y ese amor con el que deben estar realizando todos los productos y que nosotros también podemos apoyar porque son empresas que en gran parte tienen responsabilidad social y que buena noticia es que tú les lleves este tipo de actividades a sectores en Santander que realmente los jóvenes pueden ocupar su tiempo perdiendo, de hecho, ese tiempo ya que lo están invirtiendo de una forma productiva. Así es, hemos visto unas historias maravillosas de chicos que lo que dices, gastaban el tiempo en otras cosas y quizás el destino o el futuro que tenían, no sé cuál pudiese ser, pero con el tenis de mesa y el acompañamiento de la fundación en sus entrenamientos, en sus actividades, han visto otra perspectiva de ellos como, no sé, personas dedicadas, deportivas y además la oportunidad de conocer a otros chicos que también practican el deporte. Muy bien. Bueno, María Lucía, pues darnos las redes sociales de líneas hospitalarias, queremos seguirlos, queremos apoyarlos porque si bien es una empresa de más de 30 años, yo creo que esta pandemia nos ha hecho evolucionar a todos y sin duda alguna pues la herramienta digital es vital. Claro que sí, nos encuentran en www.líneashospitalarias.com, también en las redes sociales como arroba líneas hospitalarias, en nuestra página web para comprar los productos es www.ortopedicas.com.co y en la fundación arroba fundación Federico en todas las redes sociales. Y si usted está en casa, si usted es nuestra fiel televidente que dice no manejo redes sociales, no veo página web, puede marcar su línea telefónica para más información que es 697-2333, 697-2333, sin duda alguna se va a recibir una asesoría de lujo. Así que María Lucía, mil gracias por habernos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.